Alebrijes de Oaxaca terminó su andar en el torneo Closura del Ascenso MX, pues el domingo perdió con marcador de 3 goles a 1 ante Dorados. Con la frente en alto y con un gran manejo de balón durante todo el partido, Alebrijes no pudo en la vuelta de los cuartos de final. Dorados inició el partido con gran intensidad, dio dos pasos al frente con prontitud. Roberto Urnutze fue el artífice del par de goles que pusieron delante a los oaxaqueños. Primero, con una definición casi sin ángulo de disparo y después, con un cabezazo certero, hizo temblar las redes. La fiesta se desató de inmediato en el Estadio Banorte. En el segundo tiempo, cayó el descuento de los alebrijes, los visitantes reaccionaron con el complemento. Dani Santoya se metió en la zona de riesgo y con base en el esfuerzo, logró dar el pase a la red, dejando atrás a los defensas, era el minuto 51. Sin embargo, Urnutze metió el tercero y definitivo para el pase a semifinales. Para MBM Deportes, Jair Toledo.